Del barro somos y a él nuestros honores. Con esta expresión, los cultores y artesanos guaymareños identifican el trabajo que han heredado de sus antepasados. Hoy, la revolución rescata la labor de estos artistas desconocidos que han entregado sus vidas a la creación de artesanías de alto valor cultural. Bolívar vive en este pueblo bravo y trae en su mano la espada victoriosa para dar libertad al continente americano. Esta actividad que se está realizando acá en el mercado artesanal de los guaymaros es en el marco de la nueva inquietud que nos nace de unión, de identidad, de compartir entre las comunidades y especialmente en el municipio de Campo Elía. Por iniciativa de estos artistas anónimos, se realiza el Encuentro Cultural de los Guaymaros, con el objetivo de dar a conocer el valor cultural e histórico que tienen las diferentes disciplinas que nutren nuestra cultura. Y la exposición que hay en el mercado artesanal de todas las loceras, artesanas guaymareñas. Y otras artesanas que vinieron del Estado de Mérida, como Artesanas del Vigía, Las Gunillas, San Juan, Chihuahua, y bueno, especialmente aquí las guaymareñas. Bueno, hemos compartido muy buenas experiencias laborales con otros artesanos del municipio del Estado de Mérida. Hemos con el municipio Sucre y Campo Elías, experiencias de trabajo muy buenas, donde ellos nos han costado su historia y nosotros hemos hablado también bastante de lo que nosotros hemos trabajado acá. Este es el primer encuentro que hemos realizado a través de la plataforma del Ministerio de la Cultura, de las culturas populares. Ahorita formamos parte cuatro artesanos de acá, de los guaymaros, de las culturas populares a nivel nacional. Estamos, bueno, somos reconocidos y estamos dictando talleres de formación, porque lo que queremos es eso, formar nuevos artesanos en la comunidad y a nivel del municipio, de las comunidades aledañas, porque pues ya nos hemos, se ha estado terminando lo que es la parte artesanal. Los trabajos que tradicionalmente y que ancestralmente los llevamos como un legado de entre familia a familia, tenemos que rescatar eso y a través del Ministerio estamos dictando los talleres, estamos haciendo asambleas, estamos haciendo estos encuentros para organizarnos y lograr el objetivo. Bueno, nosotros mantenemos un legado de patrimonio, verdad, porque es una, un, hemos sido heredados de aquel arte, de aquel quehacer, de aquel saber empírico que nos han dejado nuestros antepasados y no queremos que eso se pierda. Yo digo que tenemos que dar a conocer y manifestarnos, verdad, como creadores que somos. Venimos de un ser, por lo menos el gran maestro, artesán, yo creo que fue Dios, que nos hizo a través del barro, y nosotros pues tenemos aquel don, verdad, que nacimos con ese saber. Valorar y conocer nuestras raíces es fundamental para construir nuestra memoria histórica, y así apropiarnos de nuestro destino y hacer revolución. ¡Suscríbete!